¿Qué onda plebes? Bienvenidos a un nuevo video El video de ahora se va a tratar de que Pues la neta es un video que tuve que haber grabado hace cuánto? Hace 15 días Porque es sobre el día de muertos Pero bueno, lo vamos a hacer ahora Lo quería hacer con los ojos cerrados Pero pues no me alcanzó el tiempo y todo eso Entonces esa dinámica de los ojos cerrados la vamos a dejar por otra ocasión Ahora las vamos a hacer bonitas A ver quién la hace más bonita Y de qué hablo de estas casitas Vean que son del día de muertos Entonces vamos a ver quién de las soñadoras decora más bonita la casita Déjenme se las grabo El día de hoy también viene la Mati Ahí tiene su casita Acá está la mirando Con paquere no me con cara de fundillo Y acá está la Jenny zona Dice que se sigue peleando en la secundaria Sí, 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 apóyame para echarle un chingazo Y bueno, a ver, ¿quién cree que va a ser la casita más bonita? No sé Mira, ya la rompiste, loco No, sí estaba No era pesado Así estaba A ver, vamos a hacer el unboxing Vengan para acá Vamos a hacer el unboxing de la mía Y ya luego ustedes se van a hacer el unboxing ¿Qué es eso? Ando bien formada, eh Si hablo bien raro es porque estoy bien enferma Pero vamos a hacer el unboxing ¿Qué es eso? Van a abrir una y van a enseñar todas las cositas que traigan Estoy súper curiosa Vamos a presentar todos los que trae esto Mira, vamos a ver la expectativa Según así debe de quedar de perra Obviamente no la hagan igualita O sea, pueden hacerla como gusten pues Pero yo la voy a hacer igual Y eso es lo que trae Yo creo que te salga igual Las galletitas Trae glitter Trae glaseado Y así Sor Ok, ya está Es que le tiene mucho coraje pues ¿A quién o la vida? Porque ya tenía ganas de hacerla Tiene como un mes en mi casa ahí guardada La paya está mala La de esta La paya se la atrevo la rata güey O ya está porquerida güey Tu perra A ver, a ver Espérate, para Ah, viene molde Es molde güey ¿Y si ocupo cocina? A ver Bueno, a ver Ay, aquí con menos eso Ese es el glaseado No Está tieso Daniel, ¿cuántos días tiene con ella? Este está mal líquido Vamos, saquenlo Ay Esa que es el glaseado Ah bueno, pues ya lo podemos abrir Bueno, no, venga Mira, vea Este tiene ojito Calabaza Hueso de la Chloe Yo quiero un ojito Me regalaron Este dulce Sí, yo he dicho Este otro Otro dulce Otro dulce Ahí está Toño Esto es todo lo que trae Estas son las partes de la casita Y pues yo digo que cada quien vaya abriendo la suya Para ir empezando Con esto pueden pegar las puertas y todo eso Este sí es el que irá a ver Está todo feo El hilo Se secó Se secó Pero este sí, sí sirve Vamos a ver qué hay Y lo vamos a comer, chique su madre A ver si lo da chorro o algo así Sí Ojalá Sí, así soy cuata Mati Soy cuata ¿Qué cara pusiste cuando viste la casita? ¿Te emocionaste? ¿Te gustó? Sí No alcancé a grabar Pero hubieran visto su carita bien emocionada A la Mati le gusta Sale mucho en los videos Pero a veces no puede venir la Mati De hecho ahorita ya me dijeron Que cuánto tiempo vamos a tomar Sí La vamos a llevar rápido A ver, perrita Ay, ¿qué es esto? Se dijeron perritos Ya Vamos a ver que estoy la mía Daniel Ay, ¿cómo se abraza? A ver si así habla Y traes en la boca Me pegó calentura Y fuego 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 Que son Fire Mira, mira 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 Mira, ya empezó a comer la Jenny ¿Se vale? Mira Es Mickey Podría A ver, ¿ese está bien? Sí, está bien el de la Mati Ah, osculo Mira Mira, este está bien aguadito Muy bien está No, es que háganle así Para que se aguadien Sí, más jangénlo Así, hágalo Más jangénlo ¿Pero para qué? Para que se aguadien Como la nalga de la araña Está más dura esta cosa que mis nalgas Ni modo, mi niña Ni modo Ni modo, ¿qué? Ni modo Así es la vida Qué bonito Dice que caduca hasta el 2025 Qué bonito Che mío Che mío Che mío, ¿qué pasa? Che mío Están poniendo aquí En la cabeza Mira Hasta se ha de poner atención Cuando va a la escuela No, no le pongan nada de atención La acción de rebeldía Daniela es de la secundaria Mira, mira Me la diste quebrada La caja está como el dueño Esa, Mati ¿Cómo va a quedar tu casita, Mati? Bien perra ¿O bien fea? Bien perra Eso ¿Y la tuya? Ella, ella, ella Bailando y armando Bailando y armando Oye, doña Que mañana no tenemos clases Y se la quieren ¿Por qué? En la secundaria ¿Por qué quieren? Ya También la quieren ¿Por qué? Sí, porque no Güey, a nadie A nadie A nadie le gusta la escuela Güey, ¿te has dado cuenta? Y le vale padre a la mamá Uy, señora Cállame A mi mamá también le valía madre La gente Pero me hacen viajes así Y yo era el que se ambo Ay, la Dania era bien, bien Ññona Que no me gustaba Que se me pasara nada Porque no tenía amigos ¡Toma, saludos! ¡Eso es mi tía! La Dania estaba bien dormida Un goto de aire Ya todas tienen sus cosas afuera Entonces, pues vamos a empezar a decorar Vamos a empezar ¿Qué pasa te viste, güey? Vamos a empezar a decorar la casita La Osiris nos va a estar grabando Es que no le compré casita a la Osiris Qué culera, eh La Osiris nos va a estar grabando Mientras decoramos la casita Y así, pues a ver qué sale No, Jenny, ya tiene hambre No Echa a Dania Tiene hambre Dania, ¿de cuándo tenías esto en tu casa? Sí, pues Calma, la Jenny Tampoco será el tuyo No Jenny No, mira, mira Ni pa' Jenny Mira, mira, mira Hola Qué bonito es esa perra La Neca Mira, mira, mira Qué bonito está Es el diálogo Y se lo pasamos, por favor Mira Mira Hay que ir ahí, mira Ay, mira No, no, no No hagas eso Porque se te va a quebrar Ya sé, güey Este es el Aquí lo tienes que poner No, que no Aquí se tiene que pegar esto Sí ¿Así? Así Ay, güey Nunca te usé un güero Ya me dijiste Panchera Ey, este es el molde, niñas Aquí van Van a ir jugando Ay, no sé nada No es obligatorio ¿No? Pero más fácil, güey No, preciosa Por fuera, no sé A ver, a ver A ver, producción Ayúdame Así, hermosa Ayúdame Producción con la Proyección Así, hermosa Ándale, hermosa Acá se andan peleando La ¿Qué pasó? La masterchef Mira Mira, está más guanda Que yo emite ¿Qué quieres? Si quieres, cómetelo Si no Mira, ya se lo está comiendo Mati, aquí velo pegando No corre Si irá a pegar No me ayudaron la Mati Mira No, mejor sí voy a usar el molde Porque no creo que pegue bien Luego no siguen instrucciones Mati Mira Ay, deja Tú vete a tu casa Yo te sugiero Que lo pegues primero así Mira, vete Ya, ira Ya, ya Ya puedo Ya puedo Suck it in Voy a decir con el betún Que sea Yo no sé A ver, agarra el verde, mija Ese no vale madre Ya le están entendiendo aquí Al rollo No sale ese Ah, masterchef Masterchef Por acá, ¿qué pasó? ¿Qué ha sucedido? ¿De qué me perdí? No sale esto Qué hermosa estás Mórdale más, mija La punta esa Mórdale más ahí Usa el molde, mi amor Ay Eres la rebelde No usas el molde, Jenny No lo uses No, no, claro que no La contrera Y por este lado tenemos A la No, su madre Se ha puesto esta rara A la que se va a quedar Sin betún ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo va esto? Ahí la estoy haciendo yo Ahí la estoy haciendo Esto A ver ¿Qué le estamos haciendo? Pero si Si no lo hago No me peo Ay, Simón Vépale No Me llené Hija de tu madre, güey Ey, es que no pega bien esta cosa ¿Qué pasó, comadre? ¿Cómo va, comadre? ¿Todo bien en casa? Está medio chueca, mire ¿Todo bien en la casita? Vas a ver Esto la pegué al revés, güey Muy bien, güey Se va a caer Se va a morir ¿Eh? Por este lado Ay, la Kidding, güey La casa de la Kidding, güey Cuau quebrada Ah, la rebelde Ya usó el molde La rebelde Por acá la rebelde Ya usó el molde La Jenny está comiendo más De lo que le está echando Es que mira, mira, mira Porque me va a quedar perfecta Eso es Oye, esta Daria ¿Por qué le pusiste el nombre A un niño acá atrás? ¿Dónde, dónde? Sí, Jenny enamorada Ay, no digas ¿Qué me dice? ¿Cómo? ¿Manda hermosa? Nuestra casa, Che Mío Ay, hermosa Esa Mati La Mati va ganando Pero es la neta, eh ¿Por qué la están envidiendo? Que la Mati va ganando Dijo la envidiosa Siempre envidiosa Ay ¿Y que fuera a otras? Eso Eso, hermosa Vamos, Mati Vamos, Mati Ya se emocionó la Mati Ya le da A su madre Ándale Se me atravesó Se me atravesó Unas nalgas Mira Ándale Carnija Mati, ¿por qué estás poniendo Que, ah, que no sé qué? Que Hay novio ahí Que, ah, que no sé qué A ver A ver, Daniel ¿Tú qué pusiste? Te amo ¿Qué dijiste? ¿Vuelveme a repetir? No sé ¿Qué dijiste, hermosa? ¿Qué dijiste? Anda, wey Que yo la cosa Tuvo quibrada ¿Sí? ¿Te parece a mi corazón Ese partido en dos? Ay, mentira ¿Tiene problemas con el brillo? No Plebada Plebada Ahorita me voy a ir Me voy a ir yo sola Y me voy a comprar Allá elotito Ay, pobrecita Mi bebé ¿Qué pasó, Amá? Mi amá Plebada Amá ¿A los cuantos años Me pariste? No sé ¿No te acuerdas? No ¿Estás borracho o qué? Sí ¿Y cuántos años Tienes ahorita, Amá? No sé ¿Ya no sabe nada De usted, Amá? No ¿Ya estás viejita? ¿Ya estás viejita? Sí ¿Tienes el Jaime? Sí ¿Quieres ser mi mamá, Miranda? Írala, írala Con razón No está completa la casa ¿Qué pasó, comadre? ¿Por qué tanto grito por acá? A ver, camina, camina Arre, arre Una carrera Una carrera Se le entubió el pie Comadre, está muy concentrado usted ¿Qué pasó, Chomarita? ¿Estás pensando en el morrito? No No, el morrito está con la otra Ay, Dios Ya, un punijito, un punijito Un punijito, chiquito Me tope aquí Tira, tira, tira Tira los siris Ahí va un morro bien guapo La mamá decía el grillo Irán Caliente vuelta a la plebita Ahí va el profe de matemáticas Me va a poner pico ¿Cómo ha fundido un pico? Y no, a mí la brucia Qué grosera Pues es cierto Me ve tan gordo Tú ni tienes profe de matemáticas ¿Manda? ¿Tú no tienes profe de matemáticas, Miranda? No ¿Qué no me interesa? Güey, es mi amor Esta plebita Contesta nomás Por contestar Isabel, saludos ¿Qué es eso, Miranda? Nada ¿Qué andas haciendo? ¿Usted se lleva aquí? La quieren Te amo Francisco, Diego, Juan ¿Qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto nombre, güey? ¿Quién sabe? A ver, un bailecito Un bailecito Mientras Juntas, juntas Yo creo que le pongas Otro así Ven, bailecito Vin, vin No, no me perreo Ya Ya puedes continuar Ya para que te de energía Me aburrió con esto Ponle aquí a uno Para que se detenga Yo te ayudo ¿Qué pasó, Miranda? ¿Te dijiste que lo copiaron? Ya se me acabó el verde Y este está más tieso que la chigada Yo tengo Yo tengo un olivoli Gracias Compártanse al último Pero lo ocupo Mira el mío Háganlo rendir Para que decoren por fuera Así como la dan Mira, qué bonito Lo está quedando esta niña Ay, qué moza la niña Está quedando muy bonito Alguien vino a destruirle la casa Te voy a ir Y te van a pegar Una mordida en el techo Dale Va a haber guerra Va a haber guerra Va a haber una casita Uy, quiero ¿Por qué no me compraste A mí, pinche perra? Mira Mira Yo siempre he querido Una casita así Deja ¿Cómo, cómo, cómo? Pero de verdad Quiero una casita Yo se la hago ¿Pero todo así? No Quiero de verdad Quiero una de navidad ¿También vas a hacer de navidad? ¿O qué haces así? De navidad compré galletas Pero quiero buscar también casita Sáquele, comadre Sáquele jugo Ya se empezó a decorarle Todo feo, pero A ver, comadre ¿Cómo va usted? ¿Todo bien? ¿Todo bien en casita? Ay, comadre Tu casa me está gustando Ay, mi bello No seas envidiosa Eres la más envidiosa De todas las soñadoras Dale la daña Perreando Ay, se me cayó Perreo, perreo Siga la pelea No daño, perreo Dale, pues Ay, la flea Ahí viene el que te gusta Empújame Ey, güey Ahí viene el que te gusta Empújame O sea, que te gustan Los que le gustan A otras morras Fue por ahí Por ahí, por ahí Dice que abajo, ¿no? Gracias, moza Gracias, moza Vas muy bien, Mati Es que se le cayó eso No tiene compañero Concentrado Ay, no Se va a hacer Comadre Ya le están ganando Comadre Apúrese, comadre Todo su tiempo La quiere, güey Tranquilita Yo no compro esa cosa ¿Qué cosa? Comadre Que anda así Se come Porque no le ponen Su inicial Para que Se come Pues sí, pero No hay la N Que le va a poner una H De Che mío No, una A Oye, ¿cómo se abre esto? ¿Con la boca? ¿Cómo se abre esto? A ver Ya le echaste brillito ¿Te los abren? No, ahí voy Hace la gente Como mucho pleno Ya te vi, güey Ea, ea, ea Cocinante con estilo Ah, qué estilo Nadia, ¿tú le tienes miedo a los payasos? ¿En el que afuera tú? Ya me di cuenta De mi vida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las señoras que trabajan aquí Debo decir que el mancho Las bancas Ahí está Irem ¡No hice nada! Siempre las bancas todas Ay, yo las lavo Yo las lavo La manda le va ¿La manda a sacar? ¿La manda a sacar? ¿Qué dijo? Qué bonito tu caseta La niña está bien concentrada La decoración, eh ¿Segura ella? Muy buena Te va a sacar Va a sacar un 5 Y calificación Sí, tienes que sacar un 0 La calificación ¿Cómo me la voy a comer yo? Miren, plebes Así van Las casitas De estas plebistas Cabroncitas Muy bonitas Me gustan Toma la tuya, Mati ¿Te gusta? La Daniela Le ha metido mucha producción La Daniela está bien bonita Hasta puso una corona Una de muertos ahí No, es la B Ah, pero ¿Cómo eres? ¿Qué pasó? ¿Te estás comiendo los dulces? ¿Cómo van por allá? Ay, qué brava Está La Daniela Ponle más Ponle más Ponle más Porque no hay más ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No soy ni copiona Ni voy a ser copiona Pero ahorita La van a ver Le vas a demostrar ¿Qué dices? No me gustó Esta cosa Le maté Le maté Le maté ¿Sí? Eso, Matilde Ay, padre, me muestro Que estás en el cielo Ayúdale Sí, sí ¿Quién abrió ese? ¿Qué? Tú, güey Ya Ah, sí Comadre Hay fantasmas Había de su casa Sí Pero mira Todo el mundo Se agarra Ay, eso está mintiendo ¿Qué dices? Sí, soy única Ay, eso me jodan ¿Y eso también? Mira, mira, mira Pues yo ¿Cómo se abrió? Ya terminé Ay, eso a mí qué Tú dices que eso a mí me entera Esa morra Este Les voy a presentar Mi casita De este lado Tenemos un corazoncito Y la calaca Porque yo soy la calaca Mozo De este lado Vea la vuelta, güey Para no moverme yo No puedo De este lado Este es el pasto Y pues tiene vida la casa Tiene vida Y pues acá tiene él Que su fantamba Que su Son vecinos De este lado Tenemos la B de Dania Pero alguien piensa que es Corona Parece un círculo, güey Pero ya Y esta es la puerta Y esa soy yo Y de este lado Pues también tiene de que su pasto Pues está cayendo así Se está derritiendo Y pues está cayendo un ojo Y la madre Es todo Es todo De mi casa Mi casa Porque no está grabando, güey Yo veía que alguien iba Y venía a ver a mi casa Y voy viendo y me copió Mira Hasta el rip de arriba Que copió en la escuela, güey A ver, las manos Mira, a ver Con razón Acaba rato decía Quiero limpiarme las manos Cabrón Los gatitos O sea, ahí monitos Qué bonita tu casa Ay, gracias, preciosa Ay, Dalia No Mi casa no A ver No No La funda de pinche mano Ahí está Es que se veía bien curado Y parado Y se me antojó Es que es mi novio, güey No lo critiques ¿Y esta? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es? Está molacho Ah, tiene Tiene ojos el techo Ay, no A ver Dísela a Jenny Que ya terminó ¿No estás dando curación de la gente? Dísela a Jenny Que ya terminó Entonces a ver Nos vas a presentar tu casita Mira Ese es mi novio Pues está negro Y pues es en mi casa Sí, pero presenta Aquí en el techo está esto Mira Aquí está postado un ¿Cómo se llama? Un besazo Un fantasma Aquí Te conquiste la casa Mira De esta bacha de verde La mujer A ver pues ¿No te vas a lavar la cara? Mira Pues ahí está una calavera Una calabaza Un Una de esas cosas Un ¿Cómo se llama? Un hueso Uno vampiro Otro vampiro Una rib Donde se murió Pues Aquí Pum Esa cosa Un dulce ¿Pero qué significa? Pues yo ya sé que eso es un dulce ¿Pero qué significado tiene? Ah De lo muerto Pues Ok Síguele Y pues aquí está una calavera Aquí está posta eso Ahí está Otro dulce Ahí estamos Hay brillos Ay Dios Ahí cae Y la puerta está chueca La puerta para entrar No Esa no Esa no es puerta Ay ¿Por dónde entro? Ay Es una ¿Cómo se llama? Es una tumba Ay ¿Por dónde entra la casa? Eh Mira Se le está cayendo el techo Ay Písimo Lo feo Mira 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 Ay Espérate Mi segunda Ella es muy experta Aquí está la puerta Ay Mira Mira Espérate Espérate Déjale el rumbo Dísela a ver que eres Porque vea Pego la A ver Aquí está Ahí Ah Ya Ahí está la puerta Ahora sí Mira Ven conmigo A ver ¿Quién ya terminó? Yo Yo para ir a ese A ver Mirándame Ahí te va Pues aquí Está un fastasma Está un huevo Fastasma Mira Está cayendo el techo Acá también Oh Ah Pero es parte La decoración Vea A ver pues ¿Qué más? ¿Qué significa? El novio Me la llen Ah Lo tiene en tu casa También el novio Al cuñado Sí Tengo en mi cuñado Ok ¿Qué más? Tengo aquí unos dulces Sí Para dejar de mover Unos dulces Acá estaban unos ojos Que te copié No me di cuenta Fíjate Una M Hasta Aquí está la casa Y ya La Jenny fue a tirar basura Y ahorita que venga Le dejaba aquí Le voy a decir Jenny así normal Tu grasa Y yo Jenny pues Tengo que tirar esta basura A ver qué dice La de esta Está lavando la mano ¿Quién? La Jenny Oye Acabando de decir Acabando de decir Tírame Aquí traigo verde En el pelo Jenny Jenny Pero yo no Jenny me puedes tirar Esa basura por sí 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 Ay puede ser No voy a hacer A ver Esa No dice nada La Jenny Uy no dijo Jenny era broma Allá va Jenny A ver pues Espera Esa es la tuve Este es mi hermano Mi hermano Ah, todos van a empezar ahorita Yo quiero ese mono, ¿dónde lo ven? A ver, pues, ¿qué más? Este, no sé quién es La de Milly Estos son los ojos Del techo Era broma, Jenny La cabera La cabera Hay como una media destrucción La casa, hubo un terremoto Es que no le ponen Mucho de esto ¿En la puerta o qué? No, en la puerta Oye, ¿cómo me meto a esa puerta Si no tengo ni escalera? Estos ojos No va a tener que hacer así en la puerta Está como la puerta chueca de aquella Ah, bueno pues Muy bien, falta la Mati ¿Ya terminaste Mati? A ver, preséntanos tu casita ¿Qué tiene? ¿Por qué le pusiste las cosas? A ver Tú no vas a di lo que hiciste y ya A ver pues Sí, aquí está mi novio Di pues Podemos guardar eso en la casa Porque está mi familia Tu familia ¿Tu familia? ¿Pero cuál es o cómo? ¿Cuál es? Mario ¿Cuál es? Mi mamá y mi hermana ¿Y cuál es el barrio? ¿Y cuál es tu papá? ¿Y cuál es tu mamá? De todo esto ¿Vas a querer eso? ¿Vas a querer eso? ¿Los dulces? No No ¿Entonces? ¿Este quién es? ¿Este quién es? No sé Aquí está esto Se está derritiendo la casa Acá hay dulces Algo así Se está derritiendo la casa Se está derritiendo la casa Se está derritiendo la casa ¿El dulces esto? Es como el jaimico Ta la Mati Así ni Bueno, ahí está la casita de la Mati Acá está la puerta, tiene un fantasmita Y acá le puso dulces, la calavera Acá está el rango, este es el rango Y pues acá se está derritiendo de dulces Es una casa de dulces Hasta yo me estoy derritiendo de dulces Pues ya me dijo, él tiró de la mano ¿Qué pasó? No, no las metan, inga, su madre Valió máquina, intentamos meterlas y vean No las metan ustedes para que le lleguen a su mamá con las casitas Ya la mirada, se está comiendo mi casa Está buena A ver, ¿la puedo comer, amiga? Ya, ¿qué? No, se me cayó el otro A ver, mira la prueba ¿Cómo sabe? A ver Pues la envía al agua a tirar Dásela a ellas Sabe como galleta de dieta ¿Quién la quiere? Yo Ah... Está muy bien ¡Ah! y